¿Cómo hacer que el mundo nos comprenda y que nos recuerde? ¿Cómo resistir y dejar huella cuando ya intuyes que tu poder se está apagando? Soy el vizir y el cronista del reino. Yo os puedo contar todo lo digno de ser recordado. La Alhambra es un centro de poder. Hay una dinastía que necesita mostrar su solidez. Un guerrero con alma de poeta. Así es Yusuf nuestro sultán y así debería ser su palacio. Quisieron crear un lugar ideal, utópico. Hagamos que el mundo no lo olvide nunca. Sería más fácil si nos hubiera pedido un trozo de la luna. Tras estos muros han florecido el arte y la ciencia. Ahora es tiempo de empezar con mi sueño. Un palacio único. Algo especial. Un al-Hatib tiene una superioridad intelectual importante. Se me ha comparado con Maquiavelo. ¿Qué guerra estás luchando? Un reino asediado necesita un rey poderoso. Nuestros días en Occidente están contados. Que había un malestar en la corte. Nunca habrá hablado. La tierra es la madre de la que salimos. Y a la que volvemos. La tierra es la madre de la que salimos.